¿Sabía que no tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos o tener un número de seguro social para obtener una licencia de conducir de Oregón? ¡Es verdad! Este año entró en vigor una ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir en el estado de Oregón. Visite driverslicenseforall.com para encontrar información en español sobre cómo solicitar esta licencia. ¡Gracias!